El 2022 llegó a su fin, pero con el inicio del 2023 también arrancan las batallas de poder dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. Y tanto Televisa como Grupo Pachuca son los que están pujando porque su candidato idóneo sea el nuevo entrenador de la selección mexicana en algo que ha pasado siempre. Dos grupos eligen a uno o a otro. Una guerra de poderes que estará más ardiente que nunca, pues aquellos que la ganen tendrán control absoluto de la selección durante el siguiente proceso mundialista donde sobrarán billetes porque México es uno de los anfitriones. Lo curioso es que son ideas totalmente distintas, no importa el que gane, no. Pues mientras unos quieren el cambio generacional, otros quieren seguir apoyando a las mismas figuras vacas sagradas de siempre porque consideran que ellos son los que más venden ante las marcas, no ante lo futbolístico, priorizando siempre lo económico sobre lo deportivo. Ya se imaginan cuál es cuál, ¿verdad? Pues no se despeguen de su pantalla porque hoy les platico todos los detalles desde quiénes son los candidatos para llegar al tri que solamente quedan dos, sus condiciones, sueldos y por supuesto los jugadores que serían convocados con cada uno de estos dos grupos incluyendo el levanto de vetos que dejó el Tata Martino. Vaya que ha hecho daño el Tata, vaya que ha hecho daño a Argentina en la pelota últimamente. Dentro del bar que te lo cuento todo. Oigan, pues mientras muchos de ustedes están en familia cómodamente disfrutando de estas fiestas decembrinas, las oficinas de la Femex Food no, no paran su actividad. Y están que arden, pues aunque no lo crean, trabajan a marchas forzadas. Sí, trabajan para elegir al nuevo director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Y aunque hace algunos días John de Luisa, que no sé cómo sigue en ese cargo, comentó que no podía nombrar un nuevo técnico hasta que el Tata Martino le entregara su reporte final, que quién sabe por qué lo está retardando, queda confirmado que esto no fue más que una cortina de humo. Porque lo que en realidad está esperando es confirmar al grupo que comandará al nuevo proceso mundialista, donde pese a que muchos hubiéramos pensado que el grupo Orlegui tendría mucho peso, parece que el grupo Pachuca, así como Televisa, son los que llevan la mano y la delantera y ya han dejado el nombre de su técnico ideal hasta una idea de juego, imagínense. Comencemos hablando de Televisa, que su candidato favorito no podía ser otro más que Miguel El Piojo Herrera, que, pese a que fue de manera polémica de la América, siempre ha sido un muy buen amigo de esta televisora de Emilio Azcárraga, que sabe que una buena manera de ganar este lugar es poniendo a alguien que la afición conoce, que entregó de regulares a buenos resultados en su primera etapa como entrenador de México y que al mismo tiempo también caería bien internamente con los jugadores, ¿no? Así está bien. Miguel Herrera mantendría su sueldo de ronda en los 3 millones de dólares, uno menos que lo que cobraba el Tata Martino, pero que a él no le importa con tal de que le den una nueva oportunidad al tri, frente al tri. Hay que recordar que siempre, antes Chivas tenía un peso específico con Jorge Vergara, Tajo Sven Goran Eriksson, luego Grupo Pachuca traía a Javier Aguirre como bombero, siempre han tenido división de opiniones en los puestos, pero lo malo es que venimos del peor mundial prácticamente en la historia del fútbol mexicano. Y es que a muchos ya se les bajó el coraje de la eliminación en fase de grupos y pese a que en primera instancia parecía que es buena idea que alguien que conoce al derecho y al revés el fútbol mexicano y que sea mexicano sea el relevo del Tata, les tengo una mala noticia, que el Piojo tendría la indicación directa de Televisa de seguir convocando a las vacas sagradas que van desde nombres como Guillermo Ochoa, Héctor Moreno, Héctor Herrera. Como recompensa a esto también le puede quitar el veto a Javier el Chicharito Hernández, pues él no tiene ningún problema con él. Y así vendemos una historia de unión y de reencuentro entre jugadores que pudieron tener diferencias anteriormente, en procesos anteriores, pero que ahora estarán juntos de nuevo en la búsqueda de llevar a la selección mexicana a los primeros planos, como si así de fácil fuera. Televisa ha tenido por años a la selección mexicana y no la va a querer soltar a la hora buena. Cuando están a tres años y medio de ser anfitriones y por supuesto, qué mejor que tener un entrenador al que le encanta hacer comerciales, recibir órdenes, al que jamás le van a cuestionar una sola indicación y que está hecho para ser un títere, tal cual esta televisora y este grupo principal lo quieren. Pero obviamente esta no es la única opción, pues Grupo Pachuca también tiene a su candidato e idea de juego y aquí también lo que parece una mala noticia, pero al mismo tiempo a lo mejor sea buena. La mala es que ellos quieren nuevamente que sea un entrenador argentino, quien tome las riendas de la selección mexicana. Solo que ahora en la figura de Marcelo Bielsi, no del Tata, quien hace algún tiempo dejó su puesto como estratega en el Leeds United de la Premier League y que tendría un sueldo cercano a los 3 millones y medio de dólares. Es decir, sería más caro que Miguel Herrera, porque obviamente no se vendería a menos precio tras llegar con una experiencia en Europa y con el cartel que tiene Bielsa. La contra es que este aspecto es que pudiéramos pensar que Bielsa tiene que conocer nuevamente al fútbol mexicano o empaparse, porque ya es totalmente diferente a lo que él conoció hace algunos años. Pero lo positivo es que su condición es que solo aceptará el puesto siempre y cuando, como siempre Loco Bielsa, lo dejen trabajar con los jugadores que él quiera y que sean jóvenes. Es decir, ha solicitado de manera urgente que llegue el tan esperado cambio generacional en el tri. Y al no haber eliminatorios y ser anfitriones en el 2026, tiene que llegar ya, a partir de enero o febrero de 2023. Con Marcelo, el loco Bielsa, le diríamos adiós a las vacas sagradas y comenzaríamos a ver más actividad de elementos jóvenes y adiós a los comerciales. Llegarían Carlos Acevedo, Santiago Jiménez, el Chaquito, Marcelo Flores, Diego Lainez y demás jugadores que ya necesitan tener más minutos y que parece ser un proceso ideal para hacer esto. Pues cabe recordar que al ser anfitrión México no va a tener eliminatoria, repito, y habrá más margen de maniobra, sobre todo si se entra a la Copa América y se regresa. Grupo Pachuca, encabezado por Jesús Martínez, conoce muy bien a Bielsa y traer técnicos del extranjero a su equipo les ha funcionado anteriormente en sus equipos. Por lo que creen que en la selección mexicana, ese mismo método les puede traer éxito y de paso eliminar del puesto a Grupo Televisa, a quienes ya no soportan en el cargo porque han tenido mucho tiempo ahí y no han dado resultados. Grupo Orlegui, por su parte, seguramente no querrá quedarse de lado en este aspecto y ya está trabajando en su candidato ideal y pese a que en su momento su favorito para ese puesto era Diego Coca, otro argentino, recientemente bicampeón del fútbol mexicano con el Atlas, argentino ayudado por los árbitros. ¡Qué raro! Parece que ahora han cambiado de idea y es por eso que ellos no han presentado nada formal por lo mismo. Televisa y Grupo Pachuca, dos grupos que parece que llevan la ventaja. La guerra de Televisa quizás sería negociar con sus rivales y por ahí abrirse un poco con el tema de los derechos de televisión de la selección mexicana y repartir un poco más los dineros. Para que, por ejemplo, se vean Fox Sports y otras señales y no solamente con ellos, pero así quedarse con el control administrativo por completo. Y es que no sabemos cómo vaya a terminar esta novela, pero lo que sí les puedo asegurar, mis futbolistas, es que la guerra de poderes internamente en la selección mexicana de fútbol está que arde. Se vienen cambios y debates muy fuertes, muy fuertes, y que más temprano que tarde todo esto se ha de arreglar. Y por supuesto, cuando esto ocurra, no habrá mejor lugar donde estar enterado, más que aquí en FUTBAR. Por cierto, por cierto, mis queridos futbaristas, gracias por todo este año, gracias por los 50k de suscriptores, abrazo de Navidad y de Año Nuevo. ¿Qué opinan de este tema? Déjenlo aquí abajo, habrá un tercer candidato. Pero, ahora, Televisa siempre ha encontrado y siempre ha dado buenas cuentas. En dinero la selección genera mucho más que la campeona del mundo, para empezar. Pero en lo deportivo, ya es tiempo de ir equilibrando la balanza, aunque se pierda dinero. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones, te dejo nuestros dos últimos videos virales en este canal. Gracias, hasta la próxima. Soy Santiago Mayo. Gracias por estar fuera del bar. ¡Gracias!